Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Campaña, me encuentro aquí con Franklin y en este caso os vengo a enseñar algo bastante, bastante terrorífico podríamos decir, ya que bueno estamos aquí justamente en esta ubicación que os voy a enseñar, realmente todavía no he venido a verlo estoy grabando esto en directo la primera vez que lo voy a ver, así que a lo mejor me llevo un chasco y no encuentro el lugar exacto o algo así, pero bueno, el caso, en este vídeo os vengo a enseñar un misterio que la verdad es que os voy a dejar un tanto con la boca abierta porque no tiene ningún tipo de sentido yo sinceramente no lo entiendo y si alguien lo entiende, por favor deje su teoría por los comentarios pero es que este misterio es súper raro y da bastante, bastante cague la verdad, a mí me ha puesto los pelos de gallina pero bueno, el caso, si no recuerdo mal por aquí hay como una especie de mina, a ver, a ver, a ver, tiene que estar por aquí voy a poner la cámara tercera del coche y estamos, vale, mira, justamente por esta ubicación tiene que haber una mina por aquí abajo si no recuerdo mal, o sea, si mi mente no me falla, tiene que estar por aquí, a ver, que eche un vistazo no, nada por aquí, claro, es que en realidad es la primera vez que vengo y no tengo ni idea de dónde está la mina pero es que si no recuerdo mal, por aquí había una mina en la cual al entrar vamos a encontrarnos algo que, como digo, es bastante raro pero no vamos a buscarla por aquí, a ver, nada, vamos a tirarnos por aquí abajo aquí, 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 vale, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está si os fijáis, justamente aquí hay como una especie de mina, podríamos decir que esto ya estaba, creo, en el GTA V de Playstation 3 y tal y, a ver, un momento, pero aquí no se puede entrar, ¿no? vale, chicos, pues ya estamos aquí de vuelta, como estáis viendo, con mi amiguete Franklin y me diréis, Dani, ¿por qué has cortado aquí el vídeo y lo has empezado otra vez aquí? pues porque para entrar dentro de la mina resulta que hace falta explotar las puertas que estáis viendo aquí esto, pues bueno, si os fijáis justamente por aquí, mira, si nos ponemos en primera persona que esto viene muy bien para estos casos, la primera persona pues podemos ver, que por cierto dan un poquito de cague a través de las dos puertas, a ver si lo consigo ahí, podemos ver como por dentro sí que hay algo, ¿vale? sí que hay un área del tren y tal entonces, bueno, pues si le ponemos aquí una explosión, si le ponemos un C4 o algo pues sí que vamos a poder introducirnos dentro de lo que viene a ser la mina así que lo que he hecho ha sido activarme lo que viene a ser el truco de disparar bueno, todavía no me lo he activado, ahora me lo voy a activar que, por cierto, el truco lo tendréis en la descripción es un truco para poder tener las balas explosivas de vuestras armas yo, por ejemplo, tengo aquí... no tengo armas, tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer y no tengo armas es que soy tonto es que soy tonto es que soy tonto es que soy tonto por favor, dime que sí dime que sí, dime que sí dime que sí vale, perfecto bien, chicos, como estáis viendo me he activado el truco de los puñetazos explosivos como estáis viendo ya que, bueno, habéis visto el fail que me ha ocurrido de que me he activado lo de las balas explosivas y resulta que no tenía pistolas y es que soy tonto, tío, es que soy tonto pero bueno ya hemos abierto la puerta, chicos ahora nos falta introducirnos dentro de la mina que me da un poquito de miedo lo digo muy en serio, eh o sea, muy tenebroso esto o sea que me voy a poner en primera persona para sentir más el miedo, tío se escucha leico, tío se escucha falta solamente una musiquita tenebre de fondo, tío a mí me parece siento que alguien me va a pegar un susto en cualquier momento o me va a atropellar un tren así súper rápido no sé, tío, me da miedo pero bueno, chicos por aquí si seguimos se supone que nos vamos a encontrar algo un tanto tétrico eso sí que es tétrico y da un poquito de cague pero bueno mirad justamente aquí a ver, tampoco ha sido o sea, quería poner los efectos especiales en plan para que diera miedo pero tampoco ha dado tanto miedo pero bueno como veis un señor sí, 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 sí un señor aquí en la maldita vía del tren tirado y muerto y con un traje bastante peculiar y aparte con una ¿eso qué es, tío? lo que tiene al lado no sé lo que es eso a ver, vamos a coger la cámara y vamos a inspeccionarlo un poco no, a ver, pero coger la cámara bien, ¿sabes? ya me entiendes y sinceramente esto a mí me ha dejado con la boca abierta chicos hay gente que dice que es el misterio este que han metido del nuevo en el GTA V de nueva generación el Mr. Murdery o Murder o como se llame Murder Mystery creo que era entonces pues bueno dicen que esto es el final del misterio que al final el que muere es esto o algo así no sé y bueno, aquí encontramos esto que Richard Majestic ¡Ostras! Majestic es un edificio de los santos interesante interesante pero no le encuentro el sentido pero bueno aquí lo veis chicos la verdad es que el tío tiene una cara bastante, bastante tétrica o sea, una cara de no es una persona o sea, es que realmente no es una persona tío es como vamos a ampliarle un momento la cara con el móvil o sea, parece como si estuviera muerto pero no, o sea que no parece una persona ¿sabes? ya me entendéis o sea, miradle ahí yo creo que ya lo veis bien o sea, se le ve así como la cara agrietada no sé, tío da bastante cague tío pero bueno chicos no sé, dejadme en los comentarios tres copines vosotros hay gente, no sé yo sinceramente es que en realidad se ha encendido la luz tío joder, esto me empieza a dar miedo tío lo digo en serio después me llamaréis cagueta para los comentarios y tal sí, pero es que soy muy malo tío soy malísimo para los juegos de miedo o sea, es que no puedo hay cosas después que dice Dani o sea, te dan de verdad miedo los juegos de miedo y esto no te da miedo y pues sí o sea, hay cosas que son muy tontas y me dan miedo y hay cosas que sí que realmente dan miedo y que a lo mejor no me dan miedo pero no sé, soy así soy así de tonto y bueno chicos pues como digo realmente lo del Murder Mystery tiene algo de sentido yo sinceramente pienso que sí esto puede ser una pista o que este es el final del misterio pero como no sabemos los pasos anteriores no podemos saber qué significa esto no lo sé no lo sé pero lo que sí sé es que esto esto va a dar mucho que hablar esto va a dar mucho que hablar y a ver a ver qué termina siendo esto porque con la de misterios que hay ya en GTA V que todavía no hemos descubierto casi ninguno y ahora que me dan esto aquí un tío aquí en una vía de un tren de una mina en realidad en una vía de una mina un tío con este traje tan peculiar y muerto y con esa cara no sé, es algo muy raro tío y no me quiero rayar más la cabeza así que bueno chicos pues dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este misterio la verdad es que me ha encantado o sea me ha encantado se me ha dejado con la boca abierta como digo y nada pues dejadme vuestros comentarios y vuestras opiniones por los comentarios y nada ya sabéis dejadme un like y favorito si os ha gustado suscribáis al canal si os lo estáis y nos vemos la próxima adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!